Hay una comprensión, por la razón que sea, de que esto ya no puede continuar. ¿Y no es también una señal de decir, acá las decisiones las tomo yo sobre el futuro del mausoleo? Lo importante es la señal que le damos a la ciudadanía, más que la señal que ellos quieren darnos a nosotros. Lo que sí reconocen desde el gobierno es que no esperaban una respuesta espontánea menos tan rápida. Hoy el mausoleo de Diego Marchant, hijo del narcotraficante Francisco Marchant, asesinado en 2020, amaneció así, prácticamente destruido por completo. El mausoleo que fue demolido por las mismas personas antes de que llegara la autoridad. Ustedes pueden ver, hay algunos carteles que han puesto acá. Sus ruinas son custodiadas por al menos siete personas. Los vecinos guardan absoluto silencio en el corazón de la población José María Caro en el espejo. Pareciera que no tienen derecho a contar cómo se sienten, menos aún opinar sobre lo que pasó anoche a metros de sus casas. Nos confirman fuera de cámara que la propia familia pagó para desaparecer lo que se conocía como el narco Castillo, antes que lo hiciera el gobierno. No, porque hubieron mil doscientos millones de pesos para que se deshabiliten todas estas construcciones y no queremos ser parte de ese costo. ¿Qué levantó este memorial? Hizo una comunidad y no todos están conectados con los grupos. ¿Van a seguir desarmando el mausoleo? No lo sabemos porque no me hago responsable. No ha pasado por mis manos. Habla, una de las integrantes de la familia, según dijo a Radio Bio Bio, destruyeron el memorial para no estigmatizar el sector. Quien lo haya hecho, no es materia que nosotros manejemos al menos al momento, pero sí creo que es importante resaltar de que esto no tiene vuelta atrás. Quiero que sepan que he instruido demoler todos los memorales narco, donde quiera que esto se aparezca. El anuncio hoy entre los vecinos genera temor, un miedo que nadie se atreve a mostrar en televisión. De hacerlo no se advierten. Primero recibirían amenazas, luego quién sabe qué. Una vecina de otro sector de la comuna da una breve apreciación del panorama. Uno quisiera hablar tantas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a sacar esto y agravan más la situación. Tiene incluso una connotación aún más peligrosa hoy día que ayer. Eso es lo que tenemos que ponderar y monitorear el día de hoy a propósito de lo que ocurrió. Por eso es que cambia la planificación en particular respecto a este que es el caso de los espejos. Y cambia esencialmente en el ámbito de la seguridad. Desde el gobierno plantean, el proceso continuará. Habrá que hacer algunos ajustes a la planificación que no detallan, pero estarán enfocados en proteger a las familias que viven aquí y a los trabajadores a quienes se les mandate terminar de hacer el trabajo. Estaba bien elaborado, era hormigón armado, acá están los restos del cemento. Aún está pendiente terminar el proceso de remoción de escombros, de limpieza del lugar y además de la intervención que va a reemplazar lo que estaba allí inicialmente. Lo vemos como una oportunidad para poder seguir adelante con la planificación que teníamos contemplada en el sentido de erradicar este mausoleo y construir ahí un espacio público que sea para toda la comunidad. Se instalarán juegos. El presupuesto nos aclara sigue igual. Unos 500 millones de pesos, 30 en específico, se habían dispuesto para demoler este narco castillo. Tal vez ahora sea menos que parte del trabajo ya fue hecho. Antes de que llegara la autoridad, ustedes pueden ver, hay algunos carteles que han puesto acá. Unos 500 millones de pesos.